Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, es pasadito de mediodía, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, son casi una de la tarde, una y media, por ahí así, espero que sea un viernes súper bonito, hay puente para que vayas a divertirte, divina femenina, vas a estar como en, no en conflicto, pero así como súper picaz, vas a estar como encontrándote o que te den invitaciones de alguien que no esperabas, tratos de alguien que no esperabas y es como, es en serio, vas a estar muy sigilosa, vas a estar como lo que yo te estaba diciendo, de verdad, en serio, para mí es la invitación, para mí es esto, no, es como, no lo puedo creer, bueno, ahí está que vas a estar como escribiendo una nueva historia, una nueva versión, te veo en balance, te veo en la tranquilidad, es como, bueno, es prueba de nuestro amado universo, está bien, es algo que tengo que aprender, que tengo que seguir sanando, está bien, aquí hay alguien que realiza rituales, aquí hay alguien que tiene tal vez una libélula o tiene como las alas de alguna libélula, mariposas, colecciona o tal vez te ayuda a ese tipo de animalitos, bueno, ahí está tu intuición que te lo está diciendo, estás alerta a lo que llegue, estás alerta para avanzar, estás alerta a tus sueños premonitorios, estás viendo todas las señales, estás siendo guiada por nuestro amado universo y, bueno, ahí está que tu intuición todo te lo está diciendo, ya lo sabes, pero simplemente es como, ok, espero el momento que me lo digan, que actúen y que lo pueda yo ver, ahí están las cosas ocultas, que las vas a ver decretadas, manifestadas, que así sea, te llega la oportunidad de trabajo, ahí hay alguien que no te olvida, ahí está que regresa muy contento, muy alegre por decirte que quiere tener una transformación contigo, quiere tener un balance contigo, quiere tener la creatividad, quiere volver a sonreír a tu lado, ahí está tu divino que está manifestando el regreso, ahí está que tu intuición te lo está diciendo, entras de balance, te llega trabajo, te llega abundancia, estás manifestando todas las posibilidades, todas las puertas abiertas para trabajo, abundancia, creatividad, que tus sueños se cumplan, que tus rituales los puedas realizar, veo que estás teniendo sueños premonitorios, veo que traes una matista, posiblemente un colgante o algo, te vas a poner súper bonita, alegre y bueno, que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres.